El tema de hoy lo que veremos son aspectos generales de la obesidad. La obesidad es una enfermedad crónica muy prevalente, como luego veremos en España un elevado porcentaje de personas tiene el peso por encima de lo que se considera normal y de hecho se podría considerar la pandemia del siglo XXI, aunque ahora con el COVID pues hay otra pandemia pero no debemos olvidar que la obesidad es mucho más frecuente y que la obesidad supone un aumento del gasto sanitario y un aumento de los problemas y de comorbilidades que tienen los pacientes con un aumento de la mortalidad. ¿Cómo se define la obesidad? La obesidad es un exceso de peso pero a expensas de un exceso de grasa corporal. Insistir en el exceso de grasa corporal, ¿por qué? Porque una persona, por ejemplo, un atleta, si lo pesamos en relación a su talla va a tener un exceso de peso pero es masa muscular, eso no es obesidad, ese peso es saludable. El que no es saludable es el que es a expensas de grasa y ese exceso de grasa puede ser bien debido a un aumento del número de los adipocitos, a un aumento del tamaño de los adipocitos o a ambos y como consecuencia de lo cual se produce un exceso de peso corporal. ¿Cuál es la causa de la obesidad? La obesidad es consecuencia de un desequilibrio entre lo que una persona ingiere y lo que una persona consume, el gasto energético. Cualquier situación que conlleve a un desequilibrio de esta situación va a ocasionar obesidad, bien por un exceso de ingesta, bien por una disminución del gasto. Pero esto no es tan simple, aquí influyen múltiples factores. La actividad física, la actividad física influye en el gasto energético, el hábito sedentario por tanto condiciona un menor gasto energético y por tanto favorece la obesidad. También hay determinados fármacos. Hay fármacos que pueden, por ejemplo, los antipsicóticos producen obesidad o fármacos que conducen a la obesidad como por ejemplo los glucocorticoides. También factores socioeconómicos. Personas, por desgracia, que no pueden elegir lo que quieren comer y muchas veces se decantan al no tener medios por aquellos alimentos que son más baratos y que muchas veces no son los más saludables y además son hipercalóricos, con lo cual también contribuye a la obesidad. También diferentes alteraciones hormonales, por ejemplo, un hipotiroidismo que disminuye el déficit de hormonas tiroideas conduce a una disminución del gasto energético y por tanto hay tendencia a la obesidad. Factores genéticos, es obvio. Hay personas que aún realizando ingestas muy elevadas tienen tendencia a no engordar y otras que por el contrario, realizando menor ingesta, tienen tendencia a engordar. Ahí influye lógicamente la genética. No hay que olvidar que la genética no lo es todo en la obesidad. En la obesidad es muy importante los factores exógenos, como estoy comentando. También el estrés. El estrés conduce a... Hay personas que ese estrés les conduce a un aumento de la ingesta para calmar la ansiedad. Como consecuencia, conduce también a la obesidad. La edad a mayor edad, menor gasto energético y por tanto también mayor tendencia a la obesidad. También factores prenatales, disruptores endocrinos que se han asociado con alteraciones en diferentes vías metabólicas y diferentes patologías endocrinas que pueden conducir a esta obesidad. Y no debemos olvidar la microbiota porque se ha demostrado que alteraciones en la flora intestinal también se han asociado, entre otras cosas, con la obesidad. Como he dicho, la obesidad es muy prevalente. Aquí tenemos los datos de la encuesta nacional española del año 2017 y vemos que en las personas mayores de 18 años un 17% tiene obesidad y un 37% tiene sobrepeso. Es decir, más del 50% de la población española mayor de 18 años tiene un peso por encima del que se consideraría normal. Cuando vemos por décadas lo que vemos es que va aumentando esta prevalencia de obesidad de forma progresiva alcanzando el pico máximo alrededor de los 65 años y posteriormente desciende ligeramente descendiendo más a partir de los 84 años pero está en relación también con otro problema que aparece a esa edad como es la fragilidad. Respecto a los niños, considerando como tal en esta encuesta a aquellos que tienen menos de 18 años vemos que un 10% tienen obesidad y un 18% tienen sobrepeso. Es decir, casi uno de cada tres niños va a tener un peso por encima de lo que se considera normal. Además, como vemos aquí la tendencia es al aumento progresivo de la obesidad veis como desde el año 87 que se realiza la primera encuesta va aumentando de forma progresiva esto es debido, entre otros factores a los hábitos de vida que tenemos actualmente mayor sedentarismo también al cambio en el tipo de alimentación pero no solo necesariamente es debido a esto aquí os muestro, por ejemplo que hace 20.000 años ya existía la obesidad mórbida esto es la Venus de Willendorf que fue encontrada en un yacimiento paleolítico en Willendorf, en Austria como veis, representa a una mujer con obesidad mórbida y si os fijáis en el mapa veréis que en diferentes regiones de Europa se encontraron figuras similares por tanto, no debemos achacar todo el problema al estilo de vida que tenemos actualmente pero sí que influye de forma considerable ¿Cómo diagnosticamos la obesidad? Pues lo que se debe hacer es cuantificar la grasa corporal lo ideal serían los métodos directos como es la calorimetría pero son métodos costosos y complejos que no se utilizan de forma habitual en la práctica clínica por ello se utilizan métodos indirectos en general lo que hacemos es el peso, la talla y los perímetros dentro de los métodos indirectos el más utilizado es el índice de masa corporal que es el peso dividido por la talla al cuadrado también el perímetro de cintura y tiene interés la impedancia bioeléctrica pero en muchos casos no está disponible por tanto, el que se suele utilizar sobre todo es el índice de masa corporal y el perímetro abdominal el índice de masa corporal no es más que la fórmula que tenéis ahí que consiste en dividir el peso en kilos por la altura en metros cuadrados en base a la altura y el peso que tiene la persona se hace esta división y nos sale el índice de masa corporal en este caso concreto un hombre de 1,70 y 69 kilos tiene un índice de masa corporal de 24 pero el índice de masa corporal tiene unos valores establecidos de normalidad y anormalidad y esto no es arbitrario no es por temas estéticos es por temas de salud de hecho, un índice de masa corporal por encima del límite de la normalidad o por debajo del límite de la normalidad se asocia con un aumento de la morbid mortalidad por tanto, es importante que todas las personas mantengan un peso en relación a la talla dentro de lo que consideraremos normal se considera normo peso cuando el índice de masa corporal está entre 18,5 y 24,9 bajo peso cuando está por debajo de 18,5 y exceso de peso cuando está en 25 por encima se habla de sobrepeso cuando está entre 25 y 29,9 y de obesidad cuando está por encima de 30 a su vez, hay diferentes grados tanto dentro del sobrepeso como de la obesidad se habla de sobrepeso grado 1 cuando el índice de masa corporal está entre 25 y 26,9 sobrepeso grado 2 cuando está entre 27 y 29,9 por lo que respecta a la obesidad es decir, índice de masa corporal por encima de 30 se habla de obesidad tipo 1 cuando está entre 30 y 34,9 tipo 2 cuando está entre 35 y 39,9 tipo 3 o obesidad mórbida cuando está entre 40 y 49,9 y se habla de obesidad tipo 4 o obesidad extrema cuando está el índice de masa corporal en 50 o superior otra forma de evaluar la presencia de grasa es la determinación del perímetro o de la circunferencia abdominal a nivel de la cintura se mediría en la línea media que está entre el margen costal inferior y la cresta ilíaca el perímetro de cintura tiene interés porque se relaciona con la presencia de síndrome metabólico diabetes y enfermedad cardiovascular es decir, es muy buen marcador de riesgo cardiometabólico digamos que se considera normal cuando está por debajo de 94 en el hombre y por debajo de 80 en la mujer ahí en ese caso el riesgo cardiometabólico es muy bajo se considera preobesidad abdominal con un riesgo cardiometabólico alto cuando está por encima de 80 en la mujer y por encima de 94 en el hombre y ya se habla de obesidad abdominal como tal con un riesgo cardiometabólico muy alto cuando está el perímetro abdominal por encima de 88 en la mujer y por encima de 102 en el hombre hay que tener en cuenta que estos son cifras para nuestra población ya que la población asiática por ejemplo o poblaciones de otras regiones tienen unas cifras diferentes y específicas ¿por qué tiene importancia la obesidad? ya hemos comentado que el índice de masa corporal se asocia con morbi y mortalidad de hecho aquí tenéis representado múltiples complicaciones que aparecen con la obesidad la obesidad como consecuencia del exceso de grasa a nivel abdominal se asocia con la presencia de resistencia a la insulina lo cual conduce a una tolerancia anormal a la glucosa y a la presencia de diabetes también a la presencia de dislipemia así como otras alteraciones metabólicas como la hiperuricemia y en algunos casos a la presencia de gota por otro lado la obesidad por sí misma y también estas alteraciones metabólicas a las que da lugar se asocian a alteraciones cardiovasculares como es la hipertensión, la arteriosclerosis, la insuficiencia cardíaca, etc. también la obesidad tiene importancia porque produce como consecuencia del exceso de grasa produce alteraciones respiratorias insuficiencia respiratoria, síndrome de apnea y hipopnea del sueño también alteraciones mecánicas imaginaos una persona que tiene un peso muy por encima el que se consideraría para su talla va a tener ese exceso de peso va a afectar a las articulaciones puede producir una hernia discal una artrosis de rodilla, una artrosis de cadera de hecho las personas con obesidad suelen requerir tratamiento quirúrgico para una sustitución de por ejemplo una prótesis de rodilla a edades mucho más tempranas que una persona que no tiene obesidad además trastornos psicológicos ya que puede ocasionar problemas familiares también sociales el estigma que tiene la obesidad en algunos lugares y también puede producir otro tipo de alteraciones como son un mayor incremento del desarrollo de cáncer colilitiasis, etc. por ello es importante tratar la obesidad ¿cómo tratamos la obesidad? la obesidad es importante si hay un exceso de peso pues realizar una dieta hipocalórica pero debe ser equilibrada además hemos de tener sentido común hemos de calcular las necesidades energéticas del paciente ahí tenéis la fórmula de Harris-Benedict que incluye esta fórmula el peso, la talla y la edad además de la actividad física y el efecto térmico de los alimentos ¿por qué digo que hay que tener sentido común? porque no podemos sacar de un cajón una dieta de mil calorías para todos los pacientes la dieta hay que adaptarla a cada paciente hay que adaptarla en base a su peso si una persona tiene un gasto energético perdón, un metabolismo basal de 3.000 kilocalorías si le damos una dieta de 2.500 o de 2.200 kilocalorías esa persona va a bajar peso y va a seguir la dieta una persona que tiene ese metabolismo basal está ingiriendo probablemente 4.000, 5.000 calorías si drásticamente le bajamos a 1.000 calorías no va a seguir la dieta por tanto debe ser una dieta hipocalórica pero que sea una restricción moderada además es importante el ejercicio y este ejercicio debe ser adecuado a las condiciones del paciente hay pacientes que no pueden moverse apenas debido al exceso de peso por tanto debemos recomendar un ejercicio acorde a esa situación respecto al ejercicio debe ser en general se recomienda que sea un ejercicio aeróbico y no hace falta ir a un gimnasio simplemente con andar a un ritmo rápido durante 30 minutos al día sería suficiente o bien hacer bicicleta y también es importante insistir al paciente que modifique los hábitos y el estilo de vida que ande siempre que sea posible en lugar de coger un autobús o coger el metro o coger el coche si es posible que ande también en lugar de utilizar el ascensor que utilice las escaleras ya que todo lo que suponga un aumento del gasto energético va a producir un beneficio desde el punto de vista del peso además en muchas ocasiones es necesario un soporte psicológico se debe reforzar la motivación del paciente y lo que se aconseja sobre todo una terapia de modificación conductual digamos que esto sería lo que sería recomendable en todos los pacientes luego además hay otros en los que es necesario un tratamiento farmacológico este tratamiento farmacológico estaría indicado no quiere decir que sea siempre necesario pero estaría indicado en aquellos casos en los que el índice de masa corporal sea superior a 30 o bien si es superior a 27 y se asocia con otros factores de riesgo cardiovascular o enfermedades asociadas imaginaos por ejemplo un paciente que tiene un índice de masa corporal de 28 con artrosis que es invalidante ese paciente necesita perder peso y necesita un tratamiento farmacológico dentro de los fármacos disponibles hay diferentes tipos pero básicamente tenemos algunos que disminuyen la absorción intestinal como es el Oclistat y luego otros como son la liraglutida y el Gupropi en la actualidad están en desarrollo otros posibles fármacos y están en marcha también otros ensayos clínicos con fármacos con análogos de GLP-1 como es la liraglutida si recordáis lo que dijimos en el tratamiento de la diabetes tipo 2 en aquellos pacientes en los que había obesidad era de elección el tratamiento con análogos de GLP-1 ¿por qué? porque reducían peso pues la liraglutida tiene indicación en el tratamiento de la obesidad y en breve la liraglutida es probable que también la semaglutida tengan indicación en la obesidad por último en aquellos casos en los que fracasa todo lo anterior podría estar indicada la cirugía como indicaciones son un índice de masa corporal igual o superior a 40 o bien un índice de masa corporal igual o superior a 35 pero con comorbilidades asociadas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!